¿Qué es la exmujer de Hugo Silva? Un papel muy, muy cómico, quizás, soy una mujer así con mucho carácter y no juego como el papel cómico de la película, pero yo encantada, claro, porque a mí me gusta cambiar de registro, porque si estoy siempre haciendo la quesa vecina. Si nada más aparecer en pantalla os vais a reír. Sí, bueno, yo hago el papel de taxista al que, por desgracia, ellos entran y me secuestran en su vida frenética hacia Francia. Y bueno, como ellos, comparto que soy un perdedor y que tengo graves problemas de relación con mi mujer. Aquí no se salva nadie. No tengo nada que decir, no, yo hago... Somos Calvo y Pacheco, que es... ¿Dónde está Secund? Calvo está aquí. Ah, Secund. Pues Secund y yo, que nos han puesto muy separados, pero estamos juntos toda la película, somos una pareja casi de hecho. Y yo soy Fernando Calvo y es el Jaime Pacheco. ¿El inspector es Jaime Pacheco? Sí, perdón. Eso he dicho, eso he dicho, inspector. Y bueno... Somos inspectores los dos, he dicho dos inspectores, Fernando Calvo y Jaime Pacheco. Y bueno, somos unos policías muy profesionales, casi del CSI, como muy... todo muy profesional y muy bien, pero luego, de puertas para adentro, tenemos una relación un poquito extraña. Y hasta ahí puedo ver. No, pues que todo lo que ha dicho el inspector Afolso Calvo es cierto. Y nada, que yo estoy encantado de interpretar a un policía porque nunca he conducido en una película un coche, nunca me he puesto serio, nunca he puesto a investigar perímetros y a hacer un personaje de estas características. Establecer perímetros. Tiene que establecer muchos perímetros, pero no sé cómo bien qué es. Vamos, que me estoy currando mucho al policía, la verdad. Me dijo Ales, mira, tengo a Hugo Silva, tengo a Mario Casas, necesito a alguien guapo para la película. Entonces le dije que sí y dijo Ales, pero contigo dice vamos a probar algo nuevo, vamos a ver qué tal si te vestimos de mujer. Y bueno, pues ahí estamos. Gracias por haber venido. Con Ales creo que es la quinta que hago. Esta vez va a ser un infierno. Me ha dado un personaje que no quiero descubrir. Él me ha cogido, como siempre, por mi mirada. Hay algunos que atrapan miradas en la pantalla y hay gente que desde la pantalla atrapa miradas. Entonces había que buscar esa simbiosis y bueno, estoy encantado. Estoy encantado del personaje que me ha dado, que no quiero decir nada de él porque ni siquiera sé cómo lo voy a hacer. Te lo digo para que te entre miedo, Ales. Pienso que les voy a sorprender muchísimo yo en la película, muchísimo. Y ahora mismo, ¿por qué hago de bruja? Que van a decir, uy, tenéle de bruja. Y bueno, pues es una película de Ales de la iglesia. Entonces, ¿qué voy a hacer y cómo? Pues él dirá, porque yo veo que Ales es un autor, no es un director solamente, es que es un autor. Y entonces, lo que hará con nosotras, pues solamente estoy aterrada. Donde me subirá, donde bajará, cuando me empujará, cuando me... Hace de mujer encantadora. Y entonces, por la más bruja de todas las brujas, más... Bueno, ya lo verán. Y entonces... Que se le haga de bruja terrible no sorprendería a nadie. Es encantadora. Por eso digo, les voy a sorprender. Pero hay una cosa que me gusta mucho y es que... Yo le hice, le escribí, le hice un tatuaje. Llevo un tatuaje que no lo enseña, porque está en un sitio muy delicado que dice... Solo, solo de hacer yo que dice, si tú me dices, ven, lo dejo todo. Y vine, y aquí estoy. Encantada, pero aquí estoy. Porque me llamó. Pues nada, mi personaje es Eva, la tercera generación de las brujas. La bruja más actual, su nieta, mi madre. Y bueno, digamos que es la chica rebelde. Solo que ser la chica rebelde con una familia de brujas es complicado. Y nada, pues encantada de trabajar con Alex. Es mi tercera película y pues... Temo mucho por mi entidad física también, porque creo que vamos a tener mucha acción. Pero estoy encantada, como no. No voy a decir mucho de eso. Que me considero un actor spoiler. O sea, que siempre estuve en la misma. No voy a contar casi nada, solo que el personaje me encanta. Espero que sea todo lo loco que quiero que sea. Y horroroso, pero también tierno. Y bueno, que lo disfrutéis. Y ya está. Para decir más. Antes yo tenía un cargo, era presidente de la academia y podía hablar de estas cosas. Ahora soy director de cine y tengo bastante ya con defenderme a mí mismo y defender la película que voy a hacer. Creo que estamos en un momento muy complicado, no para el cine, sino para la cultura en general y para el país en concreto. O sea, es un momento que de alguna manera nos afecta a todos. Entonces yo creo que los que tenemos la suerte y el privilegio, sobre todo el privilegio de trabajar, pues tenemos que hacerlo y centrarnos en ello. Por otro lado, te diré que estoy convencido de que para mucha gente la cultura no es un artículo de primera necesidad. Desgraciadamente, explicarles lo contrario significa que ellos consideren, por su parte individualmente, la cultura como un artículo de primera necesidad. Por lo tanto, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Tú no puedes decirle a alguien lo importante que es la cultura si de alguna manera no participa de la cultura. La cultura además puede ser un negocio, también. Quiero decir que puede ser rentable. Y el señor Enrique Cerezo es un ejemplo. Creo que es un industrial, es una persona que trabaja en el mundo del cine y en otros ámbitos desde un aspecto industrial. Y creo que la industria de la cultura se merece un respeto y una consideración. Y favorece a todos, además. Pero no creo que tengamos que estar por delante de nadie, sin duda. Hombre, cuando la situación no es buena, como es en este caso concreto, cuando se empieza una película y estamos en la situación que estamos, pues indiscutiblemente es duro poder comenzar una película en estas circunstancias. Porque en este momento la realidad es que ni el Ministerio de Cultura ni el Gobierno de España ha dado ninguna solución a todos los problemas que se plantean en estos momentos en el cine. Los recortes están muy bien, pero nosotros creo que no hemos votado ni a un partido ni a nadie solamente para que nos hagan recortes. Hemos votado para que hagan recortes, que los tendrán que hacer y me parece muy lógico que los hagan, pero también para que generen trabajo y para que generen puestos de trabajo. Indiscutiblemente la cultura es el cine y el cine es cultura. Y nosotros, como cineastas, como gente que se dedica al cine, tenemos que defender esta cultura con uñas y dientes. Sabemos que la situación no es buena, pero indiscutiblemente siempre defenderemos que el cine es cultura y que la cultura es lo que engrandece a un país. Y nada más que eso. Buenos días y muchas gracias. 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 Gracias.